Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludo desde la Universidad Santo Tomás Hoy llegamos al municipio de Pamplonita Fundado el 22 de febrero de 1550 Es tierra de tradición indígena, de campos fértiles y de profunda religiosidad Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Dice la historia que abrines del año 1549 Llegaron los capitanes españoles Juan de Maldonado y Pedro Alonso de los Hoyos Compañeros de Pedro de Urzúa y Ortún de Velasco Que eran los fundadores de Pamplona Y otro municipio también me parece que hay como Mutispa también A una gran tribu que existía aquí que era de los indios chitareros En Pamplonita, al igual que otros municipios de esta región, los españoles llegaron a colonizar las tribus indígenas Atraídos por las reservas de oro y tierras fértiles Entre ellos había el indio que mandaba en toda esa tribu Era el indio Chepo Le decían el indio Chepo Por eso el primer nombre que tuvo aquí Pamplonita fue Chepo A la memoria de ese gran cacique que fue el mandamás de los indios Y que perdió la batalla también cuando llegaron los españoles A mandar acá en esta parte también Esta fertilidad de los terrenos y el clima le brindan condiciones adecuadas a este municipio para la producción agrícola Pues aquí más que todo, todo va para beneficio y no mucho tampoco lo que es la agricultura Pero sí gran parte del municipio, de nuestros habitantes, nuestros amigos aquí todos Porque aquí llegan todos con sus cositas a vender También aguacates Los enegueros, los chochecos Que esa es la parte Y aquí se cultiva mucho también la alberja El maíz El frijol Esa es la ganadería es poca Sin embargo Hay personas que tienen una o dos vaquitas Y con eso también Ellos buscan la forma de alimentarse Pero a pesar de este crecimiento agrícola Las opciones laborales en Pamplonita Siguen siendo escasas porque no existen empresas Y la actividad comercial se realiza en Pamplona por su cercanía Esa es una forma muy humilde Uno de aquí es pobreza Mucha gente que briega para vivir Sin embargo son gente resignada Que tampoco les provoca irse Porque usted sabe que al salir de aquí Tiene uno que llevar algo aprendido Para uno llegar a otra parte A no tender la mano Allí está más o menos reflejada Una parte de la gente En el campo hay mucha pobreza Y no ha habido así Quien diga bueno vamos a llegar A ver como lo sacamos En materia cultural el municipio de Pamplonita Organiza el Festival Nacional de Música Andina Colombiana Que cuenta con reconocimiento en todo el país Pues nosotros tenemos El Festival Nacional de Música Andina Colombiana Que es la cara más bonita que tenemos Para mostrarle a los visitantes que nos acompañan Esta actividad cultural se hace en el mes de noviembre El festival consiste en tres partes muy importantes Que es las expresiones contemporáneas Expresiones campesinas y expresiones tradicionales En estos tres eventos importantes Tienen las escuelas de formación Su espacio para mostrar En expresiones contemporáneas Vienen de diferentes lugares de Colombia Como Bucaramanga, Santander, Bogotá Con unos grupos, tríos, dúos Y hace sus intervenciones acá mismo En este parque principal Pamplonita hace parte del arquidiócesis de Nueva Pamplona El municipio tiene una alta influencia religiosa Y su templo, Nuestra Señora del Rosario Fue declarado Patrimonio Nacional Música Exactamente, contamos con este gran regalo Histórico y arquitectónico Dentro de los templos del norte de Santander Es de los pocos que tiene Que ha sido declarado Patrimonio Nacional Hemos estado actualizando estos datos Fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales Que pertenecía al Ministerio de Educación Estamos actualizando esta certificación De manera que sea el actual Ministerio de Cultura Quien nos dé los lineamientos propios De lo que son los derechos y los deberes Del pueblo, del mismo templo Para la conservación de este patrimonio En este templo restaurado recientemente Encontramos valiosas obras de arte religioso De la época de la conquista española En primer lugar, este templo Precisamente por su riqueza arquitectónica Por su diseño, estilo románico Tiene dos naves En la nave principal Encontramos en el centro Un cuadro de Nuestra Señora del Rosario Cuya imagen se encuentra Aproximadamente de 1900 De 1640 Es una imagen muy antigua En Pamplonita Otro de los lugares de peregrinación Es el Pozo del Pato Allí hay una réplica De la imagen del señor caído de Monserrate Y en época de Semana Santa Los feligreses lo recorren rezando el Viacrucis Se trajo por un devoto Una imagen del señor caído de Monserrate Y entonces se ha hecho una dedicación De una cueva muy hermosa Y con todo un diseño muy natural Con unas rocas hermosas Con unas fuentes hídricas Que acompaña también al río Batagá Al regresar de comerciales Visitaremos un herrero Que transforma piezas metálicas en arte Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander Pamplonita es tierra de talentos ocultos Encontramos un joven Que transforma partes metálicas En verdaderas obras de arte Sus esculturas Están hechas con piezas de mecánica En desuso Pues esa es arte con chatarra La tengo yo O con metales Con cosas sólidas Yo lo descubro Pues gracias a mi tío Mi tío Fue el que fabricó el primer cristo Un cristo que iba con bujías Con tornillos Y él lo mandó a soldar en Pamplona Entonces Él me dijo Usted por qué no compra soldador Y no Para evitarnos ese problema Ir a Pamplona Y soldar Y eso cobra mucho por una soldada Hice la inversión del soldador Compré soldador Y empecé a practicar La creatividad y el autoaprendizaje Ha sido el motor Que le ha permitido a este artista Desarrollar y perfeccionar su técnica Y se me fue facilitando Y se me fue facilitando Entonces ya aprendí a hacer punteo En tornillos Con tornillos y todo eso Y me fue gustando Y le fui esto Aplicando la soldadura a cada tornillo Y fui armando las figuras La materia prima se consigue en talleres de mecánica en Pamplona Todas esas piezas metálicas se transforman de simples repuestos o chatarra A verdaderas obras de arte Principalmente pues conseguir la materia Que es esto Las tornillos, tuercas, arandelas, pastillas Entonces me transporto hacia la ciudad de Pamplona Donde hay talleres de mecánica De motos, de carros Y compro por kilo la chatarra Pues luego aquí Y bueno voy a hacer esto Por ejemplo un avión Un helicóptero Entonces agarro las piezas Pero yo no hago plano Sino es en la mente Y empiezo a puntear A pegar Tan, tan, tan Esta pieza me sirve acá Tan, tan, tan Y voy dando la forma A la figura Y si me queda veo que está un poco torcido Tengo que volver a despegar Y mirar bien Que quede bien Todos esos detalles Los detalles Los detalles uno de lejos Y así poco a poco Hasta que consigo lo que quiero La forma Estas obras hechas en materiales aparentemente fuertes e inflexibles Cobran vida gracias al estilo innovador y creativo de este artista Como por ejemplo en el elefante Utilizamos una pieza Esa pieza va en las llantas En las llantas Que baja y sube Entonces para aplicarle uno Pues más esto Creatividad a las cosas, ¿no? Hacer las moviles y todo Entonces esto Esa pieza me puede estar sirviendo de De cabeza De trompa para el elefante Para que suba Y haga ese movimiento Para Germán Sus esculturas significan una diversión Él no considera esto como un trabajo Así pase gran parte de sus días en el taller Una de las finalidades es esto Ocupar el tiempo libre, ¿no? Y pues es algo que a uno le gusta Poderlas vender Las personas que quieran Tener una pieza de estas Pues se les vende, ¿no? O por encargo también Ay, que yo quiero cierta figura Entonces también se le hace También se le fabrica Germán también ha realizado piezas de arte religioso Para decorar el templo de su municipio Y otras se han utilizado Durante las ceremonias de Semana Santa Pues ese Cristo Ese lo hice el año pasado Fue para una Semana Santa De lunes Lunes, martes y miércoles Lo hice Entonces ese fue el objetivo de hacerlo Pero anteriormente tenía hecho ya Un poco de las partes De las piernas y los brazos Eso va fabricado en pastillas de frenos Van punteadas y se va dando la forma Las costillas, lo que es el pecho Están en espiral En espiral Y la cruz está hecha de amortiguadores Amortiguadores y el soporte La base está hecha de un rim de carro Entonces eso fue La corona está hecha de alambre de púas Alambre de púas Y el cabello Está hecho de pastillas De frenos Se va moldeando Se le va dando la figura En Pamplonita encontramos también Una artesana Que tiene la habilidad De realizar trabajos manuales Y que ha tejido A través de los años canastos Preservando una tradición Que heredó de su familia Tenía como 10 años Estaba niña Estaba en la escuela Y quizás no tenía los días Porque mis hermanas Eran canasteras Estabas y las del páramo Eran canasteras Entonces lo enseñaban a uno Y a mí me gustaba hacer eso A pesar de que yo era La más perezosa de la familia La pura pereza Pero mi mamá era de las Que lo enseñaban a uno A trabajar Porque él era muy trabajador La calidad de su trabajo Le ha permitido vender Los canastos En otras ciudades del país Incluso ha sido invitada A importantes ferias nacionales En Pamplona Y en Pamplonita Y en Cúcuta En todas partes Hasta Cartagena Me tocó llevar Y allá los deslizados La invitación que recibió A la feria de Cartagena Resulta una anécdota Pues nos cuenta Que no sabe Cómo se ganó el viaje Además no quería ir Pero de allí Trajo gratos recuerdos De un momento a otro Me dijeron Yo no sé quién inventaría eso Y me llamaron Y me dijeron Que había salido favorecida Para ir a Cartagena Y me fui Yo no quería ir Pero nos llevaron Me fuimos dos de aquí Y el final José Beatriz Y yo Bajamos a Cúcuta Y de Cúcuta Nos fuimos en avión A Bucaramá A Bucaramá A Bucaramá Yo no quería ir Pero tocaba Y me gustó Y duramos siete días Y después Me daba lástima venir Porque hasta no Yo tope Entonces El complejo ensamble De los canastos Lo aprendió De sus hermanas En una jornada De mediodía Arma tres canastos Con sus respectivas tapas Eso se Busca la sorbetana Se troza el pedacito O digamos Cuando Si es pequeño Pequeño Para colador Esto se llaman Coladores De colar arroz De colar sopa Así Para echar la coseta De estos pequeños Y de estos grandes Pues también Se mide Los cuatro palmos O cinco palmos Y de estos También Lo mismo Se mide Y se va Le va haciendo En las Las ciento Hasta que se cubre Así A María Trinidad No le gusta Enseñar su técnica No tiene paciencia Y le molesta Que las personas Piensen Que su trabajo Es sencillo Por eso Prefiere Trabajar sola Después del corte comercial Conoceremos algunos cultivos Que se siembran En la parte alta Del municipio Por los caminos Del gran Santander Por los caminos Del gran Santander La papa se constituye En el principal alimento De origen no cereal Para la humanidad En la parte alta Del municipio De Pamplonita Visitamos uno De estos cultivos Toca preparar La tierra Con los bueyes Después Viene la hollada Para la siembra La semilla Y la Después viene El de hierve Los fumigos Y el aporque La última Y así Se sigue fumigando Y dura 100 días Para la producción Pero pese Al cuidado De los cultivos Una de las peores amenazas Es la variación Del clima Que en algunas épocas Presenta fuertes lluvias Y heladas Que queman los productos Depende Depende De lo que uno siembre Y depende Del buen tiempo Que haya Que esté un poco Algo lluvioso Pero no esté mucho Si está muy lluvioso Vienen las heladas Más arrechas Y no produce Mucho La renovación frecuente De los cultivos Es necesaria Para garantizar La sostenibilidad Debido a que Sembrar la misma semilla También amenaza La producción Si uno deja De esta misma semilla De aquí Viene con uno Le da un hongo Y viene una producción Y se duerme La mata Y no No sirve dejar así Mejor traerla De otra parte Puede ser Del lado De Chitagá O así De otra parte Existen en el mundo Más de 4.000 Variedades comestibles De papa En esta vereda Se produce una muy importante La papa criolla O papa amarilla No, esta es criolla Porque por aquí La papa negra Si ya no Es muy El clima ya medio Ya no da la papa negra Si da Pero ya se queda muchísimo Ya no da rendimiento Por eso no se siembra La comercialización Varía durante el año Y depende En gran medida Del clima Y la oferta En el mercado No, este año Hasta esta temporada Está más o menos Bueno El precio Los agricultores Enfrentan diversas situaciones Que afectan sus cultivos Ponen en riesgo La producción Y por consiguiente La inversión realizada Además de los cultivos De papa criolla En la parte alta Del municipio De Pamplonita Se siembran otros productos La cebolla junca La cebolla junca Ha sido durante años El principal cultivo De estas veredas Tengo mis 30 años De estar En la cebolla Que esta cebolla Es cebolla junca La preparación Del terreno Para la siembra De la cebolla Es el paso inicial Cuatro meses después Se recolecta La primera cosecha Necesito carrilar La tierra Y sembrarle Tres gajitos Dos tres gajitos Cuatro gajitos Y botarle Pollinaza Entonces ya A lo que echa Agarrar la pollinaza Echa agarrar Cuerza Y se le echa Tierrita Y dura para unos Cuatro meses En dar la Primera cosecha Ya lo que da Esto Le arranca Una Y se le deja Otra Y ahí vuelve Y se abona Y vuelve otra vez También Cada tres meses Pero la primera mata Cuando el primer corte Si se demora Los cuatro meses Los cuidados De la cebolla Deben ser exhaustivos Porque han llegado Plagas que la atacan Estar reservándola Estar fumigándola Para el chamusco Para la plaga Porque yo también Le pegué a la plaga Cuando en los tiempos Queda la nubazón Esa nubazón Que se hacía En toda la itica Y apenas esto Pero pasa A esa nubazón Y llega un sol Y una vez Mira la amarilla Ahí en detalla Está amarilla Eso es lo que le friega Y es que Cuando dura Hasta 15 días Una nubazón De esas La trata acabar Y eso Se desparece Casi a la matica La principal problemática Que enfrentan Los productores Es la comercialización Porque desde Otros municipios Están llegando Cargamentos con cebolla Que llenan Los mercados locales Y relegan La producción De los cultivadores Entonces el problema De esta cebolla Que aquí era una vereda Mejor dicho Cebollera De eso salían Hasta 100 cargas ¿No? Cierto 100 cargas Pero entonces Que pasó el caso Que Berlín nos tumbó Porque la cebolla Es más larga Más viciosa Pero entonces Resulta que esta cebolla Le tiran más Por lo que es Es más picante Es de más sabor Y entonces Ya como hicieron Allí en Pamplona Si vendía uno Una carga Un puesto Eso ya no le compran Si no Esto Para 10 manojos 20 manojos Para los pueblitos Llegan Si no Para 10 30 50 Ojo Así Eso es manojo Y como la Berlín Si la venden Es pesada Y esta Así es por manojos Ya no es capaz Uno de competirle A esa cebolla Porque eso ya Eso tienen Esto Ya empresa Y aquí no Aquí Tal cual es Los que tenemos Así unas 3 matas Porque No nos da Si usted se va Con 5 bultos Para Pamplona Venderá para ahí 2 Y le toca 3 El resto O botarla Entonces pues sí Cuando ahí Cuando Berlín Se pone a Mandar rebolla Esta se va Para 300 pesos 200 pesos El bote Y ahorita Está para 700 600 800 Se vende el bote Recientemente En el municipio La siembra de Duraznos Ha tomado fuerza Existen varias fincas Dedicadas al cultivo A gran escala Esta actividad Está generando empleos A los campesinos De la región Eso es lo más Que hay acá No, no, no No existe otra cosa Así buena Ahora que llegaron Pues esta gente Que Y que Y que Y que Y que Pues hierro Los cultivos De Durazno Y entonces Siempre Ahí ya Hay unos 30 O 40 Hombres De acá Del municipio Que trabajan Y entonces Con eso Ayuda mucho A su sustento En Pamplonita Hay muchas más historias Por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos del Gran Santander En busca De más historias Hasta entonces Los caminos del Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres Por conocer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres